Durante estas fechas son muchas las personas que acuden hasta las distintas ferias que existen en la ciudad de Osorno para comprar verduras o mariscos para consumir durante esta Semana Santa. Es el caso de la Feria Pedro Aguirre Cerda, donde Inet Televisión pudo apreciar una gran cantidad de personas que se acercaban a comprar sus productos hasta este recinto ferial. En el lugar, los comerciantes, en este caso de pescados y mariscos, señalaban que los precios son bastante accesibles para las familias, como fue el caso de Rebeca Licandeo, del local 22 La Rebeca, quien dijo que los productos vienen desde Puerto Montt y han sido avisados por las autoridades de salud. Tengo cierre que vale 2.500 kilos, no ha subido nada. El salmón 3.500, la melusa 2.500, 3.000 el filete como todos los días. Así que todo lo que hay y marisco que tengo al frente, todo fresco, está a mil pesos los kilos, subió solamente 200 pesos, nada más. ¿De dónde viene el producto? Todo de Puerto, muy bueno. Han venido a revisarlo, así que que venga la gente a comprar. ¿Hasta qué hora van a atender? Hoy día toda la noche, mañana todo el santo día, así que van a ser bien atendidos por mis chicas que tengo, mis chicos que tengo. ¿Y la venta cómo van? Sí, no podemos quejarlos, a pesar que hoy día es de cantesino, mañana ya va a ser la gente de aquí. Así que los esperamos y por favor ustedes también pónganlo a todos los compañeros que vengan a comprar a la feria y que es fresquito, que no van a tener problemas. En tanto y con una variedad de productos del mar en la pescadería Chascón de la Pera, de la Feria Pedro Aguirre Cerda, esperan a los vecinos de Osorno con precios al alcance de todas las personas. Tengo salmón, sierra, reineta, los precios están a 3.500 el salmón, 2.500 la melusa, 3.000 la reineta, esos son los precios, el congrio, 4.000 el congrio y los mariscos están todos a 1.000 el marisco. ¿Hasta cuándo van a atender? ¿Cuál es el horario? Hasta el viernes como a las 6 de la tarde. ¿Y ahí el día sábado? Si queda mercadería seguimos trabajando. ¿Y las ventas cómo van? Sí, van, por ahí van. María Soledad, dueña de la pescadería Yascustó, señaló que además de ofrecer pescados y mariscos, también tiene para el público que se acerca hasta la Feria Pedro Aguirre Cerda, curanto para consumir durante esta Semana Santa. A ver, estoy vendiendo, el curanto comprende, en choromaltón, almeja, cholga, pibre, melusa. Y esas mallitas, o sea, yo las hago a pedido, los clientes me piden lo que yo les eche y lo lavamos, los procesamos bien limpiacitos y los ponemos en malla. El pibre, el señor que me compró esos curantos, me compró el kilo de pibre aparte, todo aparte. La melusa está a 2.500 el kilo, el maltón a 1.500 el kilo, pibre a 3.500 el kilo y viene todo visado, todo con sanidad. ¿Todo de buena calidad? Todo de buena calidad, buena procedencia. ¿Y hasta qué día van a trabajar? Esperemos trabajar hasta mañana viernes, que la gente nos apoye y venga a comprar acá una feria limpia. Nos vamos a atender cordialmente y le vamos a ofrecer nuestros productos. Que no teman que se van a enfermar porque los productos vienen bien de Puerto Montt. Por lo que se les hizo una invitación a toda la comunidad sornina a asistir hasta sus ferias y adquirir productos, ya sea pescados, mariscos o vegetales, de buena calidad y según señalaron, a buenos precios.